En este momento nos encontramos en el Hotel de Concentración, donde está la selección de Nicaragua preparándose para lo que se viene en la Copa Oro. Recordemos que son tres partidos lo que tendrá la selección ante Martinique, Estados Unidos y Panamá. Y en esta ocasión me acompaña Manuel Rosa, jugador del conjunto del Real Estelí y quien se prepara, lo grande Rosa, para enfrentar estos tres partidos que se vienen ya en la Copa Oro. Pero así es, son tres partidos como mínimo, porque nosotros venimos buscando ese pase en la siguiente ronda. Sabemos que no es nada fácil, el panorama es que tenemos enfrente al equipo local, que es Estados Unidos, Panamá, que ya sabemos de ese equipo con anterioridades, pero creo que ya estamos a la par o tenemos que hacer ese saltito como selección. Nos hemos preparado de muy buena manera, nos han dado las condiciones, entonces creo que ya nos corresponde como jugador. Manuel, bueno, yo sé que ha sido difícil el camino para poder llegar acá, pero se cumplió el objetivo, clasificaron a la Copa Oro y ahora pues Nicaragua espera un buen resultado a enfrentar estos tres puntos. Sabemos que Nicaragua va a estar un poco mermado, primer partido ante Martinique, recordemos que hay algunos jugadores sancionados, pero sabemos que también el resto del plantel está preparado para enfrentar este partido. Sí, eso es importante. Sabemos que el primer objetivo era calificar, ahora ya estamos acá, pero no solo queremos participar, sino realmente dejar algo, ¿no? Hay un buen sabor de boca a la afición y sobre todo a nosotros mismos la satisfacción de haber entregado todo dentro de la cancha, darles ese pase a toda Nicaragua y hacer algo histórico. Por otro lado, como lo comentas ya, pues el primer partido sí nos vamos a tener por allá a dos jugadores importantes, pero bueno, como ellos hay otros dos o tres jugadores que están esperando esa oportunidad para hacer las cosas bien. Trabajamos todos a la misma intensidad, todos sabemos aquí qué debemos hacer, así que cuando no está uno, está otro y esperado. Bueno, para todos los que van a estar conectados a través de Pasión Deportiva, por esa radio aquí en la Florida y también esta entrevista estará haciendo pasada por Tlax Deportivo allá en Nicaragua, bajo la conducción de la licenciada Norma Hernández. ¿Algún mensaje que le queráis enviar a todos los aficionados que están pendientes, sobre todo de la selección y de tu persona, don Rosa, como jugador del conjunto del Real Esteli, y sobre todo todos esos nicaragüenses que residen aquí en los Estados Unidos, recordemos que la sede más cerca va a ser Tampa, para que venga a apoyar a la selección de Nicaragua. No, esperando su apoyo, sus buenas vibras desde Nicaragua, que estén tranquilos, que aquí la verdad se está entrenando de muy buena manera. Crearme que no venimos nada más a descansar, ya tenemos que necesitar las sede muy bonitas y todo, tenemos aquí la cancha a 30 metros y eso, pero ha sido duro, y es el trabajo que tenemos que hacer para darles ese resultado que esperamos. Bueno, Manuel Rosa, de mi parte te agradezco y te deseo mucha suerte y sobre todo bendición para que puedas sacar un buen resultado en estos partidos que se han recibido. Gracias, Beto. Como siempre.